Hola, amigo. A una chica, quién sabe si fue Lex, una amiga, no sé qué. ¿Usted por qué le escribió eso? Y le fue a quitar el celular así. Y él no le quiso entregar el celular. Y le fue y le bajó los pantalones así. Se le vio todo. No tenía nada por debajo. No tenía nada por debajo, chicos. Se le vio todo. Y yo estaba ahí toda tranqui. Hi, Jake. Yo estaba ahí toda tranqui haciendo unos ejercicios. Y el video, pues, ¿cuál video? O sea, yo estaba así. Yo ni siquiera tenía el celular en la mano. Yo estaba mirándolos porque estaban corriendo de un lado para el otro del gimnasio. Ay, usted no sé qué. Entonces, él dijo. Ay, ¿por qué le escribiste eso? Thank you, Johnny. Hola, Víctor. Le dijo, ¿por qué le escribiste eso? O sea, al parecer uno le escribió una cosa al otro. Algo así. Como que uno de ellos le escribió a la chica de uno, a los chicos. O la chica que le gusta. Algo así. No sé bien. No entendí bien. Ay, ¿por qué le escribiste? Que no sé qué. Y le fue a quitar el celular. Y el otro no se lo quiso dar. Y hizo así. Y cuando hizo así, le cogió el pantalón y se lo bajó. Fum. Y el chico quedó. Ay, mal parido. Pero eran como a molestar y todo eso. Y pero, ay, obviamente se puso. Y yo estaba entrenando con mis pesitos así. Porque hoy estaba haciendo brazos. Thank you. ¿Para qué video si ya se le grabó la cabeza a Cata? Thank you. Entonces el tipo, ¿para qué video si ya lo tengo acá en la cabeza? Hi, thank you. No. Entonces el otro va. Y le baja así el pantalón. Cuando le baja el pantalón. Y yo estaba haciendo así. Pues yo me volteé. Cuando yo vi eso, yo, ¡ay! Y yo, claro, no quería mirar. Porque yo me puse mi emo pena. O sea, me puse a dar por el man. Yo, uy, no, 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 no. Se le vio todo. Todo, o sea. Y todo el mundo quedó así como. Pero claro, él se lo, se lo. No, no lo tenía tan pequeño. Honestamente no lo tenía tan pequeño. Thank you. La curiosidad mató al gato. No, pues yo estaba. No, 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 no. Yo no tenía curiosidad. Thank you. Go. Yo no tenía curiosidad. Ojito, pues ahí. Yo no tenía curiosidad. De que, de verlos a ellos. De verle. Espera. Con la capucha descubierta. Sí, o sea, era como algo. Era impresionante. Hola, Octavio. No, no, no. Yo no tenía curiosidad de ver. Pero es que yo ya estaba viéndolos. Cuando ellos estaban peleando. Yo los estaba mirando. Porque yo dije. Aparecen niños de colegio. Acá en el gimnasio. Corriendo uno detrás del otro. Porque uno corría detrás del otro. El otro le quitaba el celular. El otro le tiró el celular. El otro no sé qué. Entonces yo no entendía. Todo era como muy confuso. Pero yo ya estaba mirándolos. Y cuando fue. Y se bajó eso. Yo quedé así. Con las pesas. Y yo las apreté. Y yo. Ay, yo me quedé en shock. Yo. Y todo el mundo se quedó en shock. O sea. Sí. Así me quedé en juguete. O sea. Pero de la pena. No hay shock de que. Uy. No. O sea. De la pena ajena. Por él. O sea. Me dio pena por el man. Y yo. Ay. No. No. Horrible. Horrible. Me dio mucha pena por él. Con los detalles. Toda la plática de anoche. Afectó. La curiosidad. ¿Qué? Ah. La plática de anoche. Ni siquiera plática. Hola Leandro. Le dio cuál plática. La plática de anoche. No chicos. Yo quedé como. Ah. Y él se. Se subía al pantalón. Ay. Malparío. Lo voy a matar. Y que no sé qué. Y claro. Se enojó un montón. No. Lo tenían tan pequeño. Luisa. Y se enojó un montón. Y. Ay. Que no sé qué. Y se fue. Y los dos se fueron. Porque el amigo se fue detrás de él. Ay. Cómo ese huevón. Que no sé qué. O sea. No fue como que se enojó un montón. Y él empezó a gritar. Pero pues sí que sintió vergüenza. Obviamente. Sintió como. Hola Garu. Sintió como vergüenza. Sintió como así. Yo. Ay. Qué pecado. Yo. Ay. No pobrecito. Me voy a pensar. You know what. No more Spanish for me. Just pure English for me. Why? ¿Cuánto le tiras 25 centímetros? No. No. Mr. Americano Olly. Why? No. 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 Pero es que fue impresionante para mí. En el sentido de que. Ay. Qué rico. Fue impresionante. Cómo decir. Ay. No. Pobrecito. O sea. A mí me dio es pesar. Por el man. Yo dije. Ay. No. Qué embarrada. ¿Sí me entienden? No. Garu. No soy nueva. Llevo dos años. A mí me mide nueve centímetros. A esta persona siempre viene y se va con las. Pero esos huevos no dan nada. Entonces. No pierda su tiempo. Con sus huevitos. Pendejos. Em. No. O sea. Simplemente fue como. Fue como impresionante. Gracias Melvin. Fue como impresionante. Gracias Melvin. Gracias. Gracias. She saw the third leg and never blinked. Gracias. Hola Junior. Dice que like smooth armpit. Wow. Yo sí soy nueva por aquí. Qué lindo conocer personas increíbles como tú. Ay. Gracias. Tan lindo. Increíble lo que vio hoy más bien. De nada. Un placer. Gracias Melvin. Yo quedé así. Fue como. Pobre chico. Pero fue más que nada como el pesar. Que a mí me dio mucho pesar ese chico. O sea. Ay no. Ay no. Pobrecito. Ay no. Estaba muriendo por él. Have you eaten. No I haven't. I have to go to my protein shake. De que estamos hablando. Acabo de llegar. De que en el gimnasio. Estaban peleando dos chicos. Y uno le bajó el pantalón. Y le hizo así. Fuu. Y no tenía nada debajo. Porque él estaba usando la sudadera. Como esto. Hola Michael. Y ni la boca cerraste. No. O sea. No fue así juguete. Sino que yo quedé impactada. O sea. No fue como que. Pero es que yo quedé impactada. O sea. O sea. Wow. No como alguien. Pero wow. Como alguien. Pobre chico. Pero no de chico. No de chico. Just eating tacos here. A las 8 Hassan. Uy no. Fue impresionante. Yo a veces no uso nada abajo. Cuando estoy en mi casa. Solo la pantalóneta. O sea. Exacto. Cada cosa que dice la un demás. No. Es que estaba como con una sudadera. Tipo esta. Como la que estoy usando ahorita. Que no es sudadera. Sino es un pantalón. Como sueltico. Y estaba usando una así negra. Pero. Como de adidas. O algo así. O sea. Una sudadera. Así como esas. Y. Y. Son de esas muy fáciles. Como dejar y eso. Y pues. Quien iba a saber. Que no tenía nada debajo. Yo creo que ni el amigo. Pensaba que tenía algo abajo. Hola Mero. Buenas noches. Yo creo que ni el amigo sabía. O sea. El amigo ni. Ni. Ni se dio cuenta. Oiga juguete. Tú tienes regalos. Que no me has enviado. Sí. Yo sé que sí. Sí. Yo te conozco. Los seres de los virus. Mi tín tín. Firas. Que no veo. No quiero ver. Que le estés enviando a alguien más. Con lujos de detalle. Que si le preguntas. Que está rasurado. O no te responde. Go Johnny. Go Johnny. Go Johnny. Go Johnny. Que está rasurado. O no le respondes. ¿Qué? Tu pantalón está chido. Para practicar Kung Fu. Exacto. Thank you Johnny. Hola. Gold Johnny. Send gold. Send gold. Send gold. Juanca. ¿Estás ahí? Vamos juguete. ¿Sí viste? Ush. Yo sabía que tú los tenías. Yo dije. ¿Dónde están? Thank you Eric. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Bye.